¡Ey! ¿Qué pasa gente? Aquí estamos en un nuevo vídeo, como ya sabéis, soy Saraybax y hoy vamos a abrir un par de cajas, un par de cajas que nos dice son doscientas Pero vamos a ver lo que hay por aquí, joder, la macho, con el traductor, vamos a quitar el traductor, si no da un poquito de porzaco, quitamos A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Término temporal, no? ¿Permanente? Vale, sí, perfecto ¿Y ahora qué tenemos por aquí? A ver, tenemos box, 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 vamos a abrir solo, vamos a poner todos los box, cajas, vamos a ver qué tenemos por aquí Vale, todo esto lo vamos a pasar, Europa, Transferred Vamos a pasar primero las de Crismas porque es que no las he pasado, ¿sabes? Imagínate todo el tiempo que llevo sin pasarlas Crismas por aquí Y ahora después pasaremos a estas, ¿vale? Vamos al juego Oh, shit, tengo la ventana, lo tengo por aquí, play, no, play aquí no es, chaval, es en Europa, cambiar, abort, yes, abort Vale, en Europa, ahora sí, vengamos al Leo, ahí vamos, vamos a ver qué tienen las cajas de Navidad Christmas box Después abriremos las cajas de estas, que hay unas cuantas, ¿eh? Hay 2, 4, 6, 7, 8, más de 100, creo Vamos a ver Vamos a ver primero estas Muy bonito Fuera Vamos a ver qué parque Venga Vamos, tú puedes Te acepto ¿Y esto qué es? Vale, venga, vamos a verlo Vale No se escucha el sonido de la caja, pero no pasa nada tranquilo Botas navideñas Chaleco Chaleco Vale Aguante Chaleco Casco Guantes 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 de nuevo Luego voy a poner todo esto porque Guantesitos Ah, algo interesante, ¿no? Aguanto la bota Fuzilero Nada Podría salir algo, ¿no? Todo temporal Todo temporal 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 Vamos, hombre, dame algo Uh, Jack, se ha conectado Ahora Ahora la hablaré a Jack para jugar un recto Vamos a ver Madre mía, no va a salir nada, en serio Puedo un poco acá, ¿sabes? Acá vamos Una pila de días tengo ya el casco, los guantes, las botas, chaleco, otra vez los guantes Uh, me ha dado algo interesante, veis por un día Venga, ahora se viene lo bueno, ¿no? No, parece que no A ver, otra Nada Ay, Dios Abrir Nooo Venga Eh A ver si voy ingeniero Franquetilador Guantes Ingeniero Guantes Uy, chaleco Franquetilador Cabeza Tú puedes, muchachos, dame algo interesante Joder Vamos No, parece que no Abrimos Madre mía, ¿cuántas casas llevamos ya? Ya no sé ni cuántas llevo ¿Cuántas casas he pasado? Oh, un bis por un día ¿Cuántas cajas llevamos? Madre mía El que sepa cuántas cajas abro en total, que lo ponga por favor En el comentario abajo, lo deje ahí ¿Cuántas cajas abro en total de todo? ¿Vale? Bueno, ya, y el que me diga ya que ha abierto tantas de navidad y tantas de las otras, de las armas, pues es mejor Vamos a ver Madre mía, me tocará algo interesante Algo interesante, quiero yo Oh, otro bis, tengo tres días de bis, madre mía Soy afortunado Oh, cuatro días de bis, madre mía, afortunado mayor Echarle algo Madre mía, ¿cuántas cajas abro? A ver si he pasado 100k en la madre cuenta Madre mía, mira que aquí está mañana dándole al click Joder Tú puedes, tú puedes Vale Y seguimos Joder No sé cuántas cajas ha pasado Y una caja Y una caja Vamos No me va a tocar ninguna pistolita de Natanta esa, tío Esa de navidad, guapa, tío Una bota Una bota Una bota Vamos a ver Nada, eso no... Me va a hacer que no No, no va a tocar nada, tronco Dios mío, cuántas cajas llevo Chareco Venga, hombre Una ligera Dame algo Eso no me gusta, otra cosa No sé lo que ha hecho No sé lo que ha salido ahí No me va a dar la mierda No me va a dar la mierda Y toca Poco Mucha bota Mucho equipamiento Pero yo quiero algo permanente No algo que me dure tres días, una semana o un mes El chaleco No me va a tocar nada, en serio Vaya tilda Tres días Madre mía Me va a dar infarto aquí mirando mierda de esta Tres días Cuántas cajas hemos pasado? Cago en la puta ¡Hombre! ¡Tenemos cinco días de VIP ya! ¡Madre mía! ¡Qué afortunados! Casco Del orto Navideños Oh, un cuchillo de caramelo durante un día Cuidado Uh, petardo de navideño Venga, venga, esta es la de la pistola Ahora es la de la pistola A ver si me toca algo Nada Pistola navideña Oh, la Five Seven de Santa Malvado Me ha tocado permanente Vale, pues perfecto Tenemos un arma decente por lo menos Ya que no ha tocado algo Y... Pepino Siguiente Tenemos una pistola por lo menos Al menos ha tocado algo ya Si no nos toca más nada Perfecto Por ahora está bien El petardo El petardo Madre mía, me estoy amargando de tanto caja Venga, hombre Venga, ¿qué pistola me va a tocar ahora? Una escopetilla, una de Cerigol Uy, caramelo por un día Nada Por un día Un día Un día Un día Otro día Y se apartaron las cajas de Navidad Chal, Aleluya ya vamos a ver un blindaje 17 días sale con 70 días los guantes 89 días la bota 50 días armas aquí no pistolas en la que me toca permanente que es no se escucha no sé por qué pero está vale pues vamos a pasar a la otra armas